y grande raza de youtube aquí son mi hueles aquí les viene 30 un gameplay bastante especial de lo que viene siendo contra strike global offensive y mi intención más que nada en este vídeo en este gameplay es dejar en claro de no tanto el juego sino el tema a tratar en este caso voy a citar pues mi experiencia que he vivido desde la season 3 aproximadamente hasta ahorita que se encuentra más o menos que en la season 6 y me estoy refiriendo precisamente a lo que viene siendo la snorke sleep y antes de iniciar quiero dejar dos cosas bastante en claro la primera de días es no estoy criticando ni menospreciando ni mucho menos denigrando alguna algún trabajo que se esté haciendo de fondo a los moderadores ni mucho menos al que al director no al cio de lo que viene siendo pues la snorke sleep en este caso pues es snorke no quiero criticar ni mucho menos su trabajo para nada es mi intención más que nada quiero dejar en claro mi experiencia que he vivido a lo largo de este tiempo en lo que viene siendo esta liga y como muestra de ello les voy a dejar de fondo lo que viene siendo una partida una partida de muchas en las cuales tuve la oportunidad pues de grabar lo que viene siendo el audio y para que realmente ustedes conozcan mucho de los muchos de las características de los jugadores que están en esa liga actualmente no y quiero pues dejar en claro también de que yo me retiré de la liga ya no sigo participando por lo mismo yo creo que y todo esto pues forma parte de una experiencia a lo mejor más adelante no cuando tal vez la madurez llegue un poco más a lo que viene siendo la liga lógico es algo que está iniciando todo mundo quiere entrar pero no todo mundo está acatado a las reglas a tener pues voluntad de estar en la liga de ser a toda madre buena onda con la raza pues no te encuentras mucha gente mierda que al final lo que lo único que hacen es toxiquear el entorno y pues los nuevos que llegan pues terminan por irse no pero bueno en fin vamos a abordar ese tema posteriormente pero entrando entrando en la liga la liga se divide por dos divisiones la primera de ellas es rock y algo así se llama es del nivel 1 de face it al level 5 y la otra edición es del level 5 a lo que viene siendo el level 10 de face it no son dos divisiones por lógico yo estaba en la división 1 del 1 al 5 soy level 3 de face it actualmente y bueno subiendo y bajando y ahí vamos no pero bueno algo muy curioso fue que este a esta liga pues no solamente tiene jugadores mexicanos también tienen jugadores venezolanos colombianos ecuatorianos argentinos chilenos peruanos y creo de costa rica y más o menos no no recuerdo otro país que haya visto no hay por cierto también estadounidenses pero no sabría decirles si son realmente estadounidenses o son gente pues mexicana nacido en eeuu y que está ahí no simplemente en eeuu pero bueno desconozco realmente no me ha tocado jugar o nunca más bien me tocó jugar con uno de ellos así que bueno mi experiencia va sobre la gente de latinoamérica y para iniciar en las reglas son sencillas el respeto comunicación obligatoria a través de tss de servidores de teamspeak y pues lógico entrar al servidor a jugar no esas son las reglas pero fuera de eso pues los jugadores para iniciar hay gente con muy buen nivel eso no lo niego hay gente muy buen nivel pero así como hay gente de buen nivel también hay jugadores que e incluso ha pasado algo muy curioso que hay gente bastante nueva bastante nueva en contra de strike que literalmente acaban de instalar el contra de strike y se meten a la liga o sea no no quiero dejar en claro no tengo nada en contra de esa actitud porque pues posiblemente tal vez sea por curiosidad o por querer saber o por querer formar parte de la liga después se meten a experimentar todo eso lo cual está bien o sea la intención de la gente nueva que se vaya asomando al contra de strike y a esta liga pues precisamente se debería de hacer con la intención de que se lleve una buena experiencia para nada mala no para que para que esa persona pueda regresar o quiera formar parte de este entorno pero no cabrón sencillamente la gente es muy tóxica me tocó a decir verdad yo no defiendo a todos los mexicanos que estén en el servidor que déjenme decirles que son muy pocos y me tocó jugar a lo largo de las partidas que tengo me ha tocado jugar con mexicanos que realmente entienden y tiene una madurez bastante buena huevos a literalmente o sea si estás jugando mal no las estás pegando te equivocas en un smog o cosas como esas las vimos maduras huey o sea me sorprendió algo muy interesante es que me sorprendió esa actitud porque huevos se quedan como no tranquilo bueno pues esté tranquilo no te aceleres despacio tomate tu tiempo o sea y todo eso yo lo empecé a observar y dije cabrón o sea como hay gente jugadores realmente mexicanos que tienen un temple bastante bueno y con la intención de que pues se lleven una grata experiencia en lo que viene siendo este torneo pero bueno en fin no regresando a la gente de latinoamérica muchos encontré muchísima gente que es buena pero lo que lo que tal vez no es muy bueno de ellos o lo que pues digamos tapa todo ese brillo que ellos tienen pues es el ego el ego es una herramienta bastante bastante peligrosa la cual te incluso te puede llegar a cerrar puertas porque precisamente nadie quiere una persona presumida o alzada o que se crea superior a todos no que se sabe todo que sabe cómo jugar que sabe cómo dirigir que sabe o sea absolutamente todo y lo creo creo que esa actitud puede llegar a ser bastante importante pero cuando ya está concretado un equipo e incluso ni siquiera ahí no porque puedes llegar a ofender con esa actitud puedes llegar a ofender alguno de tus compañeros algún jugador y se empiezan a crear los roces que al final terminan en pleitos y conflictos pero bueno regresando a lo que viene siendo la liga yo pues sencillamente soy un simple jugador y no me aleje sencillamente porque por la toxicidad que hay precisamente y ustedes lo van a ver y lo van a escuchar en este gameplay no es simplemente hablar por hablar hablo con argumentos y todo esto me empezó a pues a generar esta toxicidad terminaba yo mal o sea literalmente más enojado o frustrado de este tipo de personas que no hacen por 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 jugar por pasarla bien o por aprender no o por incluso pelear por el elo no que lo cual no está nada mal no huevo sea juegan simplemente valiéndoles verga dirigiéndose a los jugadores de forma despectiva haciendo un lado muchas cosas lo cual pues al fin de cuentas terminé por ignorar y terminé por regresar a facebook normal no porque curiosamente una racha en un tiempo que llegué a acumular alrededor de 43 partidas consecutivas perdidas lo cual me causó mucha gracia porque también perdí el y regresé o sea regresé del level 3 a tener 700 o 600 de elo en menos de que les gusta dos días y me sorprendió porque dije cabrón nunca me había tocado regresar a nivel 1 y estar aquí no pero no perdía la fe no no perdía la fe y dije bueno pues me va a tocar una gente buena gente me tocaba gente que no hablaba gente que no tenía micrófono gente que se metía al team speak pero no funcionaba su micrófono gente pues que no caleaba por timidez o por cualquier otra cosa pues no hablaba y los que hablaban pues querían que todo fuera perfecto que porque tiras esa flash ahí que porque humeas que no sé que que no vienen juntos y que no hay rusheo y tiene bueno un sinfín de situaciones que al final terminaron por hartarme de cierto modo y no contemplar más esa actitud porque creí que me estaba afectando y literalmente creo lo creo así que en lugar de que te motiven a jugar al final te terminan afectando tu jugabilidad tu gameplay no en sí mismo y terminas por acumular todo eso y ahora entiendo por qué muchos equipos pues tratan que el entorno sea agradable para que haya una mejor convivencia y yo creo que este tipo de personas que tienen mucho ego pues no tienen cabida yo creo un gran escena competitiva porque pues precisamente traen conflictos no con muchos compañeros yo creo que cualquier persona que le insulte se siente ofendida e incluso si no la conoces se puede ofenderlo sencillamente mandarte a la verga mandarte a la chingada güey y digna pues sabes que a la verga yo me quedo aquí y hago lo que se me hinchan los huevos y a la verga no o sea y eso es lo que puede pasar en dado un momento no pero bueno en fin no regresando con con mi experiencia lamentablemente yo creo que en lo general la madurez del de la liga no ha llegado está muy lejos de llegar mucha gente muchos jugadores claro la liga tiene su propia página web en la cual también puedes reportar a los jugadores pero no pasa nada porque incluso yo llegué a ver que muchos tenían doble cuenta triple cuentas en la liga y es algo que no va a funcionar no va a funcionar porque o sea si sacas a un tóxico pero ese tóxico vuelve a entrar con otra cuenta múltiple o sea no tiene casos a las cosas van a seguir como están aún así los van es eso es parte de lo que yo vi y pues jugadores tiene o sea yo no digo que no pero al final de cuentas vuelvo a repetir creo la actitud o la madurez de la liga no ha llegado en la cual pues realmente hayan jugadores que tengan la intención ya sea de subir el o de aprender realmente o querer ser parte de una profesión o como un pro player o algo así lo cual es no estará mal que sea pues esta liga una trinchera de jugadores que realmente quieran hacer algo en la escena competitiva del counter strike pero vuelvo a repetir está muy lejos lo veo muy lejos y no quiero desanimar el trabajo vuelvo a repetir no es la intención de ofender pero es mi perspectiva desde donde yo la veo jugadores realmente tóxicos jugadores que desalientan a la gente que está llegando que al final terminan por irse o quedarse en la liga pero no jugar o sea como lo cual es mi caso también yo me fui llegó el momento en que me harté me salí de la liga a la semana después volví a entrar pero no he jugado o sea literalmente no he jugado y yo creo que disfruto más estando afuera jugando con guiris o lo que llaman jugando con gringos todos desde facebook porque quieran o no ganó más experiencia estando pues afuera que adentro no vuelvo a repetir si estando adentro hay mucha toxicidad y lo único que genera es frustración en el jugador y al final pues te desconcentras ya no juegas igual te enojas te aburres y empiezas tal vez incluso a insultar pero bueno en fin esta es mi experiencia quiero compartirla no quiero ofender a nadie vuelvo a repetir no es una crítica al contenido de snoros ni mucho menos y creo que si lo llega a ver o escuchar vuelvo a repetir no es la intención dejar en claro todo eso y de la mejor forma pues doy mi opinión sobre mi experiencia en lo que viene siendo los servidores o la liga de la snoros league y el trabajo está bueno me gusta mucho porque la liga está abriendo puertas a realmente la gente que quiere aprender que realmente quiere ser parte de este proceso de la de los juegos y sport como juegos electrónicos pero no todos traen la intención hay también pues gente frustrada que no va a poder hacerlo pero a través de su frustración pues frustran el trabajo de los demás o el avance de otros jugadores y caso concreto ustedes lo van a ver en este tiempo sin nada más que decirles espero disfruten parte del gameplay en el cual les voy a poner el audio que este que hice vuelvo a repetir mi actitud aquí fue tranquilo estar tranquilo pero al final te termina enojando o sea por más tranquilo que este es el carácter o el temple de un mexicano o de cualquier persona diría yo llega un límite y ese límite pues realmente me hicieron llegar a ese límite así que también yo no soy angelito ya saben cómo soy y pues eso vale si si buscan me encuentran así de fácil y bueno espero la verdad les guste este este comentario y abusados ahí estaremos también en próximos vídeos de contra strike sorteando algunas cosillas algunas skins y recuerden dejar su buen like su comentario qué opinan sobre ellos y conocen la liga si no la conocen si han jugado qué experiencia tienen sobre las partidas que han jugado y todo eso no es bueno que ustedes lo dejen en los comentarios voy a estar tratando de leer los comentarios de la gente y bueno de donde venga si quieres a lo que tiene vistes el ejemplo pues adelante dejar tu buen comentario y nada más no simplemente seguirme en redes sociales facebook y twitter están en la descripción y también lo que viene siendo pues youtube suscríbanse dejarse un like y nos estamos viendo a bailar ah bueno se le salieron dos pierdan la que ese campeando en el spawn morado porque no pronto que ese en el spawn campeando huevón que dije rampa wey no digo nada Por eso dijiste rampa Rampa y conector Rampa y conector, güey Ey, verde Güey, en la escalera, en el quinto escalón ¿Eso quieres, güey? Ey, rushemos, rushemos que tienen dos bots No, sí, CT ¿Cuál CT, eh? No le hagan caso al tipo Lanzó una granada, lanzó una granada Que se haya pasado por allá Ay, Dios mío Cállate a la verga, cabrón Es que jugar, hijo de puta madre Es como chingado Es que eres malísimo ¿Para dónde va el naranja? Creo que está CT Yo lo tengo aquí Ey, conector Quédate a la verga Sí, güey, hijo de puta madre Eres malísimo, viejo Quédate a la verga, güey Bloqueé a la verga Sí, es fácil, güey Uy, no Uy, no Se provoca roncha Esmoqué la ventana, güey Aguántate, aguántate Tiene conector o escalera, güey Tiraron un smoke mal de esos tipos Tiene conector Lo flasheo Entra, entra, entra CT, U No jugla Lanzómoslo, CT No sé si puede haber un underpada Underpada No sé si puede haber un 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 underpada Yo voy a ver un site Corta Hay apps, apps Y apps, todo Tranquilo, güey Relaja las nalgas, güey Marica Me espantaste tú más que ese, verga, güey No mames Uy, marica, tú eres tan malo Azul, dropeme Azul, dropeme Parte, pero si me va a morir, ¿pa' qué? Marica, que el manuelo vio Y no se ha ido cuenta, güey O sea, lo vimos todos en la cámara del tipo Y el tipo ni enterado, güey Tirado, veo rampa Le caché, le caché, pa' Increíble lo malo que es, güey Ahí está, señor Tiro, que nada, nada Hay uno como en CT Te tiro el humo a jungla, güey Pa' que salga, marav Hay uno de bellendos Pero me van a estar stackeando A Noisten, todo utilidad que te haga Eh, rota, el namaja ya está bien Bien rota la bomba Eh, jungla, con AWP, creo CT No sé de dónde me está dando Uy, eh, ticket default y jungle Ya tengo B, ya tengo B No, 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 están acá en medio, güey Cruzaron AWP Negase por AWP Ustedes tienen que cruzar un AWP, brother Dios mío Se pushearon Y no te diste cuenta Ya, cállense en a la verga